Siempre será mejor prevenir una enfermedad que tener que curarla. Por eso, para la PROCU es mejor prevenir que lamentar. Cuando tienen dudas sobre el uso del dinero de sus impuestos y le cuentan a la PROCU, están previniendo la corrupción. Cuando ponen en conocimiento de la PROCU comportamientos inapropiados de servidores públicos, están previniendo actuaciones arbitrarias y el desvío de recursos. Y cuando eligen conciliar a través de la PROCU en lugar de demandar, están previniendo la congestión de la justicia. Comuníquense con nosotros en la Línea Telefónica Nacional 018-940-808